Bueno Nacho, un partido raro, ¿no? El primer tiempo no pudimos convertir, en el segundo convirtieron eso y después casi lo empatamos. Sí, sí, sí. Tuvimos eso de que nos convirtieron dos goles y bueno, fueron muy rápidos, fueron dos golpazos muy rápidos que nos dieron. Después fuimos al frente a buscar el partido y no nos alcanzó, la realidad que no nos alcanzó. Pero bueno, como recién repetía un colega tuyo, terminar los partidos de esta manera deja otra sensación a que si nos íbamos con un 2 a 0 sin tener otra situación de gol y que el rival no termine con la pelota de ellos y que nosotros solo esperemos que termine el partido. De esta forma duele un poco menos. Tuvimos situaciones para empatarlos y el arquero de ellos fue figura también al final. Sí, esa es otra cosa, ¿viste? La realidad, yo recién en el vestuario le pregunto a uno del cuerpo técnico, le digo, che, la pelota que me saca en el primer tiempo y se te la saca con los pies. Y bueno, esa es la suerte que no estoy teniendo, por eso no me vuelvo loco, las situaciones las tengo, trato de definir lo mejor posible, hoy se me abrió el arco y es lo positivo que saco de todo esto. Eso es, los goleadores son más así. Sí, 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 si le hubiera errado el arco... A veces lo hacés con el culo y a veces... Si le hubiera errado el arco me iría ahora muy triste y me iría pensando en qué hice en esa jugada. O sea, el equipo rival también juega, es la realidad. Y el arquero también. A veces uno hace lo mejor y el otro hace mejor que vos las cosas y bueno, fue así en algunos momentos, desde el arquero hacia nosotros. ¿Cómo viste a los pibes que entraron? Me pareció que jugaron bien, ¿no? Dentro de todo. Muy bien, muy bien, de hecho lo felicité cuando terminó el partido. Te tiraron unos cuantos lindos centros, ¿no? Antes del partido yo hablé con ellos y les dije que la confianza netra estaba totalmente, que se equivocaran mil veces, pero que no dejen de jugar como ellos juegan en la semana con nosotros. Y entraron y lo hicieron de esa manera. Sí, Cuenca, Encarado, Encarado. Todo, todo, Luquita Río, Cuenca, El Melli, todo. Y eso me pone contento porque en el semestre que viene seguramente van a sumar más minutos y van a ser protagonistas y los necesitamos porque son buenos jugadores, además. Y son del club y eso va a ser bueno para todos. Ahora viene Mitre, Santiago del Estero, un partido difícil, como todos, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos el aliciente que se te abrió el arco, de que empezamos a hacer goles, a ver si cambia la racha, ¿no? Esperemos, esperemos que sea el inicio de una buena racha. Y bueno, ahora a pensar en el partido que viene, en terminar ganando y no hacer muy negativo de esta racha porque la realidad es que estamos cuartos, estamos de arriba, estamos peleando entre los de arriba. Hay equipos muy importantes en el grupo nuestro, lo cual hay que ser conscientes también. Entonces tampoco nos podemos tirar tan abajo porque empatamos tres o cuatro partidos. La realidad es que hoy nos tocó perder, cosa que no nos pasaba. Y bueno, que no vuelva a pasar nada más, pero mientras íbamos de arriba hay que seguir confiando. Sí, es una racha negativa que a todos los hinchas nos pone mal, pero no podemos dejar de confiar en este equipo que nos trajo hasta acá. Así es como se viene la racha negativa, puede venir la racha positiva, ganar cuatro o cinco partidos y lo más importante está el final de quién llega primero a la meta. Tal cual, en una racha negativa, estamos cuartos, creo que no es tan negativo. No, de partidos sin ganar. No, por eso, pero hay que mirar para adelante, estamos ahí, estamos a pocos puntos de la punta y bueno, no dejar pasar la oportunidad que vamos a tener el fin de que viene para acercarnos un poco más. Muchísimas gracias, Nacho.